El gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación está garantizando la merienda escolar para los niños y niñas de centros educativos del país. Este martes inició la distribución de la tercera entrega de alimentos con destino a las escuelas públicas del país. En total van a ser transportados 29.143 quintales de alimento, lo que incluye arroz, cereal, frijoles, maíz, dátiles, harina de trigo y aceite. Una merienda que lleva productos balanceados, que aportan calorías, que aportan minerales, que aportan vitaminas y que permite que nuestros estudiantes en todos los centros de estudio diarios tengan una merienda escolar que les permite alimentarse y tener las energías que se demandan para la concentración y el aprendizaje de todas las asignaturas. En todos los colegios se cuenta con comités de alimentación escolar de preescolar, primaria, escuelas normales, educación especial y la primaria y secundaria a distancia en el campo, mismos que se encargan de la preparación de la merienda. Los vehículos están listos cargándose para salir hacia Chontales, Madrid, Nueva Segovia, Río San Juan, Celaya Central y las regiones autónomas del Caribe Norte y el Caribe Sur. Esta salida en merienda lleva meses organizándose. Hemos tenido a todo el equipo del programa integral de nutrición escolar del PINE, a los directores de centros de estudio, a las delegaciones del MINET, a las áreas administrativas y financieras, trabajando centro por centro, verificando que la merienda se está consumiendo y proyectando las necesidades de adquisición de los productos para que hasta el último día de clase esté el plato de merienda en las manos de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes como parte de su educación integral. De esta manera el gobierno continúa priorizando que niños y niñas, adolescentes y jóvenes tengan el derecho a alimentación en las escuelas. Estos mismos comités de alimentación escolar con los docentes han organizado los huertos escolares. Tenemos aproximadamente 5.000 huertos escolares funcionando con este invierno y este año además de los huertos tradicionales que se hacen en parcelas de tierra donde se cosechan pepinos, pipianes, jayotes, zanahorias, rábanos, chiltoma, tomate, entre otros productos que se agregan a la merienda y a la nutrición, se están también capacitando a estudiantes y docentes para los huertos urbanos. María Noel Heraus, Multinoticias.